Maravilla Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, porque entonces me diste Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perezo y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, porque entonces me diste Todo tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al amor, has destruido al hombre que te amó No, 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 mi amor No, 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 no Gracias por ver el video.